Tengo la choriz, fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que tu historita es en el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Toda chula que me reacciona y baila mis rolas en el tiktok Ingale que buena chinga le andaba rimándole cuando era de mi ganado Báilale, mueve, le suba, le graba, le posale con el culito parado Bien trabajado, no he superado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo olfateado, como en las pornos me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando mole con agua flinchis Todas las chorichorris, anda de pari en pari Moviendo el buri buri, fumando mari mari Todas las chorichorris, anda de pari en pari Moviendo el buri buri, fumando mari mari Va papi, ya súbeme la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el buri buri Va papi, ya se ven lo que quieres, muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el pistón, no, no hay pex Ya mira a tu mujer y sabes que también con las mojas me prendo Saco lo maniacoana cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resista cuando lo mueve la kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Dile que soporte y me saludan a Carelli Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando mole con agua finchis Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando mole con agua finchis Todas las chorichores, andan de pari en pari Moviendo el buri buri, fumando mari mari Todas las chorichores, andan de pari en pari Moviendo el buri buri, fumando mari mari Si pretendiente ni la divierte, se ven caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las nifomanas el garaño, pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador, pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichy, bichy Bando nalga y bando chichi Baila bien bichy, bichy Todo mole con agua finch Todas las chorichorris Hala de pari en pari Moviendo el buri buri Fumando mari mari Todas las chorichorris Hala de pari en pari Moviendo el buri buri Fumando mari mari